Muy, pero muy buen día. Un poco húmeda para mí. Tiene la palabra el diputado por Palermo. Ciudad de Buenos Aires. No tan buena mañana para la señora de Kirchner, que se levantó, hecha una tromba. ¿Qué pasó? ¿No viste? Twitter contra Cueyder, contra Camau Espínola. Enojadísimo con los senadores traidores. ¿Qué pasa, gato? ¿Qué pasa, gato? ¿Cuál es el problema que tienen? Bastante. ¡Por favor! ¡Lo único que podemos borrocotear somos nosotros! Ah, perdón. ¡Asco! ¡Esta demostración de rosca política! Está enojado, está enojado, gato. ¡Ayer vendieron la patria! Vendieron la patria, sí. Pero con esto subo en el radio. A la línea, la joda de la línea. Tengo que seguir alimentando. Pero pare un poco. La joda de la línea sigue, gato. Bueno, vamos a ver ahora en el Congreso, en diputado. Ese eslogan es genial, ¿no? La venta de la patria. Ah, la venta de la patria, sí, sí. Eh, cualquier cosa. Se cansaron de vender la patria. La patria no se vende, se defiende. Ya la vendieron ustedes, de la patria, maestro. Hay quien la compre. Está recontravendida la patria, hace rato, hace rato. Esto habla de la influencia en la Argentina. Chicos, habla de la influencia en la Argentina, desde mi punto de vista. O sea, es un comentario en favor de la convivencia, de la cohabitación, de la cooperación. No, no estaría sucediendo. No estaría sucediendo, Marcelo. Y de la relevancia. Para ver, Marcelo. Chile, yo me enojé. Cállese la boca. Cállate la boca. Cállese la boca, me enojé. Cállate la boca. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Para, gran frase, ¿por qué no te callas? Era el rey, ¿no? Sí, Juan Carlos. Hay dos grandes frases. Hay dos grandes frases. ¿Por qué no te callas? Una es, ¿por qué no te callas? Y la otra es, ¿qué mirás, bobo? ¡Sí! Son las dos frases más geniales que escuchemos. No son frases de cohabitación, Marcelo. No, no, ¿qué mirás, bobo? No resuelven problemas, los agravan. ¿Por qué no te callas? Se lo dijo a Chávez. Hice un comentario respecto de la relación que hay entre la convivencia y el desarrollo. Sí, sí. Pero es inútil, ¿no? No, no, no gastes fuerza al divino botón, Marcelo. Es inútil. Vos sabés que yo te quiero mucho, pero no, no, no va, no va a pasar. Bueno, yo sé que vos me querés mucho y tengo que darte una noticia de orden personal. ¿Qué pasó? No me da que te tenés que ir. No. No, me asusté. No, no, no. Algo médico. Está conectado en este momento. No, no. Está mi mamá en línea. No. ¿Qué pasó? Tengo que darte una noticia. Cagamos. Reluciás. Sí, sí. No, no. Bueno, he resuelto con mi equipo de médicos que me están atendiendo por el problema de la columna, que son un montón. Tengo miedo, ¿no? Médicos argentinos, médicos... Hay uno que está en Estados Unidos que me sigue de cerca. Está el doctor Sin, el doctor Castro. Tengo miedo, ¿por qué? Mi cuñada Vicky. Está el doctor Mark, que es el... Zuckerberg. No, no, no. El doctor Mark es el de Marcelo. El egipcio. Marcelo, poco a poco, el egipcio. Ah, poco a poco. Está el doctor Reussi. Un equipo interdisciplinario. Tenés más equipo que River. Sí, sí, sí. Una unidad médica. Hemos resuelto, entre todos, en una reunión que hicimos ayer por Zoom, declinar definitivamente el ofrecimiento de tu madre. Ah, no, Marcelo se va a poner retrito. Y lo hace público. Pero se va a poner retrito. Ella estaba esperanzada, Marcelo. No te iba a cobrar, no iba a hacer nada. No, 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 no. No es un tema de guita. Acá Figo le pagas todo, no te preocupes. Ah, sí. Qué generosidad. Después le traslóo. Estás me integro. Yo estoy... Experimentamos un tarifario alto. No, pero escuchá. Mi problema de la columna y todos estos disturbios que he tenido, que todavía tengo la pierna derecha. Altos disturbios. ¿Cómo se llama este? Sí, en tu mesida, digamos. No la siento. No siento la gamba. En tu mesida. No siento la gamba. Te juro, por Dios, no es chiste. No, 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 no. Me gustó como lo dijiste. Bueno, todo esto lo paga Figo, Lee. Y sí. ¿Por qué? Porque esto es un problema que nació, ¿dónde? El sentado en el micrófono. Claro. Y la columna. O no, doctor Castro. La columna es tu columna. ¿De qué columna estamos? Vos sos nuestra columna vertebral. La columna de opinión, Marcelo. Exactamente. Entonces, la radio se ha hecho cargo del costo de todo esto para evitar, obviamente, un juicio del sindicato, Willy, ¿o no? Pero naturalmente. Creo que Moyano debe estar muy de acuerdo. ¿Cuánto vale mi columna? Millones. Millones. Disculpame, Hugo, ¿vos qué le querías hacer a Lombardi? Le querías... Un par. Tenemos que ahora ir por todo, aprovechar, porque antes de que pase entera la ley de base. Claro. Tenemos que extorsionar ahora. Hay que aprovechar, está dos semanas, ¿no, Hugo? Hay que aprovechar que los Guillermo Franco de la vida están dulces ahora y sacarle todo ahora. No, no, no. Bueno, hay que aprovechar ahora. El asunto es que hemos... Me han recomendado y yo lo tengo que aceptar porque es la recomendación médica, por supuesto. No, por supuesto. Cuicio laboral. La unidad médica Lombardi. Exactamente. Sobre todo fue un consejo del doctor Marc. Sí. Declinar el ofrecimiento de que tu madre sea mi psicóloga. Pero pobre Leonor. Y hay una razón. Mirá, está escuchando y me pone una carita llorando. Le hiciste llorar a mi mamá, Marcelo. No te lo voy a perdonar. No. No te lo voy a perdonar nunca. Bueno, está bien, ¿o qué? Con la vieja no, Marcelo. No. Pero tenemos un temor. A ver. Que tiene que ver con vos. ¿Conmigo? Sí. ¿Y yo? Que yo, todo lo que yo le cuente a tu madre, que es la historia, la historia de una tragedia. Sí. ¿Qué? Lo cuente. Ah, pero por supuesto, eso estaba en los planes. Mi mamá ahí venía y me contaba todo. ¿Y cómo pensás que íbamos a hacer tu libro, Marcelo? Qué pregunta profesional. Ese era el plan, Marcelo. Yo ayer entré como un chorlito, digamos, ¿no? Claro, claro, esa era la idea. Bueno, ok. Pero el equipo, el equipo de la unidad médica, que me atiende, me dijeron, no, vos estás loco, ¿entendés? Ella, igual nunca violaría el secreto profesional, Marcelo. ¿Cómo van a dudar? Es más, el doctor Marc, en un momento, me mandó un mensaje, lo podés escuchar, me dijo, Marcelo, tenemos que tomar decisiones. ¿Van acá que le voy a mandar un mensaje a mi mamá? ¿Es eso? Sí. Ahí está, mirá. ¿Qué dice? Está el momento exacto en el que el doctor Marc me dice, Marcelo, hay que tomar decisiones. Marcelo no acepta que vos seas su psicóloga porque dice que vas a violar el secreto profesional y me vas a contar todo a mí. Y que vas a robar a Caro. No, no, el tema de la plata. ¿Vos le podés dejar un mensaje a Marcelo? No, sí, a Dios. Déjame darle el mensaje a mí. ¿Vará que estoy hablando? ¿Vará Javier? ¿Vos le podés mandar un mensaje a Marcelo diciéndole que no vas a violar el secreto profesional? ¿Para qué te va a hablar Javier? Toma, pasale el celular a Javier. Está grabando, ¿eh? Está grabando. Hola, o sea, digamos, Leonor, te habla Javier Milei, digamos, o sea, no lo atiendas a Marcelo porque no la ve. ¡No! ¿Sabes qué? Uso un término de él, es anacrónico. ¡Ah, ja, 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 ja! Por cortavo no va a entender nada, pero... El asunto está en que en un momento el doctor Marc me dice, Marcelo, hay que tomar decisiones. Sí. Y yo pensé que se refería a una cuestión vinculada con mi columna y con mi pierna derecha, o con mis nervios y músculos, ¿no? Pero no Era una decisión vinculada A la cuestión de tu mamá, del honor Está bien O sea, no me tenés confianza, Marcelo Vos creés que yo voy a usar el secreto profesional de mi madre Para contar todo al aire Yo te tengo una confianza plena Hacés mal Es el equipo médico que me dijo Que yo estaba equivocado No, no está bien Me están chateando mi mamá Habló Milet de verdad Dice tu vieja Mi mamá no entiende nada No debe No debe haber tanta relación Entre la terapeuta y el paciente No, es verdad Tiene que haber varios anillos de distancia Bueno, acá Un colega Un colega médico Que me está apuntando Dice, ojo que preste atención Marcelo Hay que preocuparse si es osteópata Y te está masajeando pero te das cuenta Que tiene las dos manos a la vista Ah, sí ¿Por qué? No entendí Sí, 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 sí Soy muy respetuosa de la ética Sí, ya sé Soy psicoanalista Y un buen ser humano Impecable Un aplauso para Leonor ¿Ves? Yo no dudo de todo eso ¿Vos dudás de mí? No Sí, mirá, no sé Pero pará Marcelo De tal palo, tal astilla Los antecedentes Y el entorno familiar de Leonor No contribuyen, Johnny Bueno, no Pero ahí te está garantizando la palabra Leonor Que está escuchando Sí Pero yo entiendo ¿Sabes lo que pasa? Más garantía, claro Pero vas a ver Cuando yo le cuente Lo que tengo que contarle Aparte al psicólogo De contarle todo No puede encatimar información Que vos me cuentes a mí Cosas de él Claro Estoy explicando ¿Viste? Claro Y vos no trabajás Además de acá En TN Sí Y en TN Está lleno de qué? De Garcas Ah, no De periodista De periodista Sí Algunos son mis amigos Sí O uno que está a lo tuyo Todo el tipo Que es mi gran Mi querido amigo Nico Viñaki Nico Viñaki Un beso En Nico confío ¿Ves? Que más bueno que él hace Sí, Nico más bueno En el resto Ahí tenés, por ejemplo A Diego Shakeman Un fenómeno El psicólogo El psicólogo Y bueno Después hablan Después hablan Es divino, Diego Después hablan entre psicólogos No, está Nelson No La viste bien Está Marcelo Bonelli Marcelo, mirá Nelson Consigue las historias clínicas De Dios y María también Consiguió la historia La historia clínica de Perón Consiguió La del Papa Un peligro Necesita un certificado médico Nelson te lo hace Y se diagnostica de lejos Falta de repente Es una barbaridad lo que está diciendo Te hace así, te lo firma ¿Cómo va a decir eso? Es un delito lo que está diciendo No, no Pero el canal cuando tiene que faltar Le pide la Nelson Pero siempre Ah, pero es una locura Nelson, me siento mal No Tiene ¿Usted tiene algún off de Nelson? Te dice No te preocupes, querido ¿Nos puede contar algún entretelón? Te suelé una mezcla Segundo grado de invitación ¿Cómo lo imita? Te dice Total y absolutamente No te preocupes, querido Total y absolutamente Segundo grado de invitación Segundo grado de invitación Es terrible La invitación es la invitación Vos fijate, por ejemplo Acá hay un problema De que tu mamá Primero no valoró Tu vieja El volumen, digamos De conflictos De trastornos Entremezclados No, es muy profesional Mi mamá Yo entiendo Pero nunca vio un caso igual Tomáme lo que te diga No sabe con lo que se va a encontrar No sabe con lo que se va a encontrar Me saco el auricular Seguí hablando Sí Entonces Voy a escuchar A ver qué dice Sí, chequial Te espero tranquilo No te preocupes Sí, sí, sí Claro, no tiene noción Ah, lo borró el audio Mandó un mensaje y lo borró Yo le transfiero, por ejemplo A tu mamá Semejante nivel de información Que ni Willy conoce, mira Ni mis más íntimos amigos ¿No? Y tu mamá se tienta Y te cuenta un detalle No, jamás Jamás Pero esperá Pero esperá Vos vas Vos vas al canal ¿No es cierto? Sí Y se lo comentás a A mi amigo Nico Viñaz Que si viste lo que le pasa a Marcelo Pobre Sí, sí Yo tengo como defenderme de Nico Porque tengo videos de Nico No, no lo carpetes así Sí Tengo un video que me mandó Un video de lo que es De adentro del auto Ah, el auto es todo sucio Es verdad Es verdad El auto de Nico es un kilón Y tengo un video que me mandó ayer Que no Tengo un video que me mandó ya Que lo compromete Él mismo se entregó Me mandó un video que yo lo tengo guardado Para cualquier emergencia Fuma, va, no adentro del auto Bueno, escuchá Entonces tu mamá te cuenta a vos un detalle Vos vas y le contás a Nico Sí ¿Qué pasa en los pasillos de los canales? Se le dice cualquier cosa Chismerío, chismerío Todo chisme, todo puterío ¿Sabes cuántos pasillos de canal tengo yo? Sí Imaginate Sí Entonces de repente, por ejemplo Tu mamá le cuenta a vos Vos le contás a Nico Nico le cuenta a quién A Diego Sheikman A Diego Sheikman Sheikman Abonelli Y Sheikman que es psicólogo Sí No, basta Acá va, se terminó No, no, no Vamos pasando el rumor Pará que tengo que escuchar el audio A ver qué dice Sheikman hablando Sí Ah, lo vas a chequear Bueno, ok Estamos en vivo escuchando el audio En vivo El honor Información Estoy viendo si lo puedo pasar al aire Sí, pero pasale Erectamente Hice una maestría Se está vendiendo Pará que se está vendiendo Sí, sí Claro Sí, sí Ah, está chequeando A ver si lo Facilidad de palabra tenía en la tele Esperá, te tiro Me arriesgo Lo tiro así Tira lo mío Lo tiro sin filtrar mucho Dale, dale Va, va Pueden estar muy tranquilos conmigo Pues soy profesional Obvio Magíster Porque dice La recheta Pará, me está llamando Alfredo Casero Pará Me interrumpió Alfredo Casero Pará, pará Otro paciente para tu mamá No, no Eso sí que regreso Pará, pará Justo interrumpió Pará Y una de las baterías es bioética Sí Así que está dentro de la formación Bioética Analítica Sí Así con todo respeto Voy a cuidar Por supuesto lo cuido Mirá cómo te cuida La ética profesional Es lo que es una profesión Un beso en orden Y tranquilos conmigo Yo entiendo eso Yo te lo tomo Johnny A tu voz y tu mamá Con mi discreción Ahí está Lo que pasa es que ella no tiene noción Qué genio De lo excepcional Digamos Del caso ¿Entendés? Tranquilo que yo no se lo cuento Tranquilo Marcelo Tranquilo Vos confiá Entregate Mi caso es muy tentador Relajate Marcelo Es muy tentador Entonces este Bueno Hemos resuelto que no Se acabó Como diría Máxima Lo hemos intentado Ustedes Ustedes son testigos Que yo hice lo imposible Me disculpas Hasta molestar a mi mamá El doctor Marc Haciendo noni Sí Maite No Que a partir de esto Ya me estuvieron llegando Varias propuestas Y vamos a trabajar En un ciclo de entrevistas Grabadas para Youtube Tuyos Con un terapeuta Que todavía no voy a revelar su nombre Con Rolón Con Rolón Ah Y ya te quiere sacar Guita a toda costa No, no Maite Me parece Maite es un rayo Sí, sí, sí Pero de todas maneras No sería un mal título Maite No sería un mal título Un mal título Longobardi En manos de la mamá De Jonathan Bial Sí, sí Fue fuerte Y suena fuerte Sí, pero Pero Saicolongo Le podés poner así Saicolongo Saicolongo Es bueno para los títulos Vende Es bueno En vez de psicolongo Saicolongo No viene de noticias Muchos años de gráfica Muchos años de gráfica Te lo regalo, Maite Padezco una serie De trastornos Digamos Y de síndromes Que tu madre Por ahí Nunca vio En su extensa Y prolífica carrera Claro, ese es el asunto Poco, poco Poco, poco Acá me están diciendo Ah, Florencio Hernández ¿Usted conoce a mi mamá? No sabía ¿Usted le quiere? No sé Qué crossover ese Un honor ¿Cuándo? De la época que iba Al programa de tu viejo Ah, por eso No sabía Y usted En ese momento yo le decía Tengo una obsesión No sé qué hacer Para enfrentar a Cristina Decirle Escuchame Dejame competir Por favor Y convenzalo Si no el proyecto Se nos queda manco Florencio, usted tiene Usted tiene buena relación Con Longobardi Pero sí, por supuesto Lo puede convencer De que se relaje un poco Bueno, flaco ¿Cómo le va? Flaco, ¿le decís? Pero sí, por supuesto Flaco, ¿cómo le decís? Todo el mundo le dice flaco No, de verdad, de verdad Todo el mundo No te puedo dar DNI Pasaporte ahora Bueno ¿Cómo lo resolví? Florencio, da No te lo simplificaba Convencelo Convencelo A Longobardi Sí, tranquilo Tranquilo Lo que pasa es que está rodeado De pendejos irrespetuosos ¿Viste cómo son? Sí, sí, sí ¿Nosotros? ¿A nosotros nos dijo así? ¿Luca? Sí, a ustedes A ustedes No hablamos todo el tiempo Florencio No seas malo Florencio, si hablamos todos los días No te pasas de vivo A veces al aire ¿Qué opinás de Luca Morando Florencio? ¿Lo de Chivilcoy? ¿Qué es lo de Chivilcoy? No acordamos ¡Epa! ¿Qué opinás de Luca Morando, Florencio? No, Morando Mancá, lo mancá Lo divino Se quiere hacer el moderno ahora ¿Viste? Ayer me escribía ¿Sabés qué me escribía? Me escribía Mirá lo que está metiendo Olga 100K En YouTube Obsesionado por esa cosa ¿Y de Tarico? ¿Qué opinás? Su pelotudo ¡Ey! ¡No! Florencio, no No diga eso No diga eso Sí, sí, sí Está bien, está bien Pelotudo, caro ¡No! Se caga de risa, Marcelo No, no, no No nos agreda ¿Y de Tarico? Y bueno, ya te lo dije Se lo acabo de decir Ah, también ¿Quién cree que lo reiteren? Ah, no pensé que ese era Morando No, no, perdón Perdón, no, perdón Amorando lo traté Dentro de todo con respeto Sí, menos mal ¿Y de Johnny qué opinás? ¿Y de mí? Mirá Por honor Por honor la mitad que tengo con la madre Está escuchando, Leonor, eh No voy a decir nada No voy a decir nada Mejor, mejor, mejor No, déjame charlar No me incomodé En este momento Hoy sí teníamos el presidente a Charetti Otra vez con el Charetti Sacó 7% ¿Sabes cómo salía? Como por un tubo Se necesita un poco de gestión, Florencio Necesitamos gestión, Florencio No hay gestión Sacó 7% Charetti Cuando necesite un ministro de transporte Y dale ¿Cómo están ahí? ¿Cómo tal hablamos con Guillermo Franco? Te consigo una rotonda Lo que vos quieras Una embajada, todo Lucila, ¿crees de estar pretendiendo hablar en francés? Ahora, impresionate cómo habla Bueno, saludamos Saludamos a Carlos Pagni, Marcelo Siendo las 10, 17 de la mañana Qué genial Buongiorno a tutti, eh Ah, buen día, buen día Gracias, gracias por este momento, eh Lo disfruto a full Estaba paladeando un whisky Ajá ¿Paladeando? ¿A temprano? ¿A esta hora? Sí ¿Qué tiene de malo? Es temprano, claro, claro Sí, sí Un buen whisky ¿Vos sabés que Carlos Pagni también va al psicólogo? Sí, claro Sí, claro ¿Y sabés a qué se debe el libro El Nudo? No Cuidado Ah, no, no, no Yo lo puedo contar Carlos lo puedo contar, sí Sí, sí, sí Estás habilitado Estás habilitado Esto es cierto, eh Sí Carlos va al psicólogo, ¿no? Sí Y cuando llega al edificio Se encuentra con el paciente anterior Que sale del psicólogo Sí Del mismo psicólogo ¿Y quién era el paciente anterior? No sé Ah, ven que ustedes no saben nada ¿Ustedes son periodistas o qué son? No, periodistas eso son montón, Marcelo Bueno Hemos hecho Debido Carlos llega al psicólogo Y se choca en la puerta Con una persona Llamada Martín Sivak Ah, sí Sivak, sí Otro periodista Es al mismo tiempo Editor De Sudamericana De Planeta Sí, sí, sí O de Sudamericana ¿Quién sacó el nudo? No me acuerdo Bueno, no importa Martín es además Un gran periodista argentino Que escribe en el país de Madrid ¿Sabías? Sí, sí Sí, claro Entonces se encuentra en el psicólogo ¿No? Y Martín le dice Che, Carlos ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo unos borradores Le dice Carlos Sueltos Sobre temas Una suerte De secuencia de ensayos Desconectados unos con otros Estoy mintiendo, Carlos No, no, no No, no, es cierto Esto ocurre En el palier del psicólogo ¿No es cierto? Y entonces Ahí Martín Lo convence a Carlos Pañi De tirar todo eso a la basura Poco menos Y escribir un libro Y fue finalmente El gran libro Llamado El Nudo El Nudo El Nudo El libro trascendental Para entender la política De la provincia de Buenos Aires Publicado el año pasado Claro, claro Bueno Entonces el psicólogo Ahí jugó un papel fundamental Porque ambos protagonistas Del Nudo El autor y el editor Se encontraron de casualidad En la puerta del edificio Del psicólogo Como todo en la vida Querido Johnny Esto casual Es impresionante Buena anécdota Buena, ¿eh? Eso sí Por ahí si no se cruzaban Por ahí Carlos llegaba Dos minutos antes O Martín Se iba cinco minutos después Y no se cruzaban Las cosas pasan por algo, Marcelo Esto es casual Yo estoy seguro Que todo pasa por algo La vida Tiene caminos ya escritos Una vez A la salida del psicólogo Me los crucé arriba Sin Magdalena ¡Contra vez! Muy buena la sesión de hoy ¡Arribas y Magdalena! Ya sabía La pena me los crucé ¡Qué linda la sesión de hoy! Pero qué obsesión Perdón, Carlos Una última cosa Antes de cierre Sí Johnny, yo digo lo contrario Que nada está escrito Ah, vos decís al revés Todo es la fortuna Sí Como dice Maquiavel No me refiero a la fortuna económica No, no, no El azar El azar El destino Para vos no hay causalidad Hay casualidad Todo casualidad Exactamente Y bueno, no sé No lo tengo claro Por momentos pienso una cosa Por momentos pienso otra No, no, bueno Cuando ganas Cuando gano Es todo por mí Cuando pierdo Es todo por casualidad Yo tengo que juzgar esta tesis A la luz de mi vida Por ejemplo Mi vida es toda casualidad Todo 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 de pedo Seamos francos Sí, sí Seamos francos, Guillermo No, no Franco, Guillermo No Franco de sincero Sí, no, es verdad Un poco y un poco Sí, a la suerte hay que ayudarla también Tenés que sostener La suerte Es el destino No sé, la fortuna Sí, sí, sí Es cosa Tengo un audio Tengo un audio acá para pasar ¿Un audio? Sí No lo escuché todo No importa Este audio reivindica Reivindica la labor profesional de algunos Escuchen eso ¿De el hogar? No, no Puede terminar mal Estoy en el último programa Pero no importa No, no No quiero Hola, Johnny Hola, Marcelo Escuchame Cuídenlo a Lucas Que es un buen periodista Florencio Y andá, Marcelo A lo Leonor Que va a mantener el secreto No Si llega a contar todo lo que podés confesarle Ahí está Te digo el programa que armamos Te mando un abrazo ¡Qué genial! Un aplauso Un aplauso Un aplauso para el verdadero Florencio Muy buena onda Sí, sí, sí Viste, Marcelo Tienes que ventilar todo Ya fue Con el honor Sin el honor Che, qué buena onda ¿Eso fue por inteligencia artificial? ¡No! Era buena onda No, no, no Podés que subir un poquito Atenta a Gaby Vamos, eh Perdón, Carlos Que te interrumpí Hola, Johnny Hola, Marcelo Escuchame Cuídenlo a Lucas Que es un buen periodista Vamos, Florencio Y andá, Marcelo A lo Leonor Que va a tener el secreto Quedate tranquilo Que si llega a contar todo lo que podés confesarle Ni te digo el programa que armamos ¡Ja, ja, ja, ja! Es excelente Excelente, Randaz A más le escucha el pase Le mandamos un abrazo Buena onda, eh Besitos Buena onda, buena onda Bueno, Marcelo Bueno, Marcelo Ya no sé qué más hacer, eh Pero Impresionante No puede ser nada Ya te vamos a tratar Mirá todo lo que generamos En esta mesa Bueno, perdón, Carlos Perdón, perdón Roberto dice Buen día a todos Recién llegado del Cerro Catedral Es una lucha Que tengan un gran día Gracias Está muy nevado Está muy nevado Qué bien En Mendoza no hay tanta Claro Un beso para Carla Otro para Leandro Dice Gran abrazo, querido Aguante Argentina Mirta Massini También nos manda saludos Jorge Ledimir también Simón Nos manda saludos Eduardo Toledano también Acá Ángeles Stivanello Mirá qué lindo apellido Me encanta Stivanello Y acá justo dice Chepo Dice Tengo acá Uno para Florencio Para que se lo dedique a Lucas Mirá Bueno, muchas gracias Este te va a gustar a vos Morando Gracias Florencio Morando 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 Dos enanos se van de farra Y se levantan dos rubias impresionantes No sea grosero Cuando al fin logra llevarla a las respectivas habitaciones Uno de los enanos tuvo un problemita Viste, no le respondía No le respondía el amigo Florencio, por favor Un mini problema Claro, mientras trataba de activarlo Se oía al cuarto del vecino, al otro enano Que decía uno, dos, tres Uf, uno, dos, tres Uf, uno, dos, tres Uf Al día siguiente Se encuentran Y se cuentan las respectivas historias de guerra Claro Los dos enanos Y uno le dice al otro Le dice Qué cagada, loco No pudo hacerlo en toda la noche Fue una vergüenza Y Dice el otro Vergüenza ¿Cree que eso es vergüenza? Yo no logré subirme a la cama No 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 No